Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les voy a mostrar un local donde van a encontrar muchos artículos de Fibro Fácil. Así que si les gusta este tipo de videos, los invito a suscribirse al canal, que es totalmente gratuito. Todos los precios que les voy a mostrar en el video son por unidad. Los primeros artículos que les voy a mostrar son algunos juguetes, algunos son didácticos, como este, que son números Montessori. Y salen 5.740 pesos. Esto es una tabla de equilibrio para niños chicos, ya que mide aproximadamente 30 centímetros de ancho y sale 3.340 pesos. Y miren este abecedario para que los más chicos aprendan las letras y van a encontrar muchos otros juguetes más. Estos son posavasos y salen casi 1.300 pesos. Si bien estos artículos están al natural, son de Fibro Fácil y no están pintados, en este local también venden pinturas y barnices para que los puedan decorar o pintar con el color que ustedes elijan. Y estas rodajas de tronco me gustaron mucho porque pueden servir para hacer diferentes manualidades. Estos pueden servir como centros de mesa o los más chiquitos como posavasos. Y les muestro más juguetes, que son los primeros artículos que van a ver al entrar al local. Y ya que estamos viendo estos artículos, comentenme en los comentarios si les gustaría ver pronto un video exclusivo de juguetes de once. Ya que falta muy poco para la navidad y seguramente quieren ver precios económicos de estos artículos. Así que si les gustaría un video exclusivo de juguetes, por favor escríbanme en los comentarios. Y estos son uno de los juguetes que más me gustan, los muebles para muñecas. Me gustan todo el detalle que tienen. Y esto es una gasolinería y sale 10.020 pesos. También van a encontrar la granja de Zenón en Fibrofácil. Pero tienen más opciones para regalar en las fiestas. Como este organizador, donde van a poder poner el celular, la billetera, el reloj. O estos portacelulares y portanobus que son muy útiles. Este sale 1.300 pesos. Este es el modelo más económico, pero también van a encontrar otro modelo de soporte. Pero que sale 2.500 pesos y es este. Y no solamente venden los muebles para las casas de muñecas, sino que también venden las casas para muñecas. Miren qué hermosas que son. Pero si quieren organizar su casa o también decorar, les muestro estas cajitas. Miren qué hermosas que son. Salen 2.550 pesos dependiendo del tamaño. El tirador es de eco cuero y como les dije, la madera es natural, pero la pueden barnizar. Este artículo no sé exactamente para qué sirve, pero este que les voy a mostrar, que sale 1.850 pesos, es un estante colgante. Y les muestro más cajas organizadoras de madera, que salen entre 2.000 y 3.500 pesos. Estos son percheritos que tienen un precio promedio de 1.400 pesos. Esta caja con divisor sale 3.000 pesos. Y en estas cajas van a encontrar servilleteros de diferentes modelos. Y miren la variedad de plantillas que van a encontrar. Salen 1.690 pesos cada una, pero hay una promo de 5 por 4. Es decir, van a pagar 4 y se llevan 5. Como ven, miden 20 centímetros por 20 centímetros. Y les muestro más de cerca esta casa de muñecas, que me pareció muy linda, pero tienen varios modelos. Les muestro cómo es el local. Es uno relativamente grande. Como ven, tiene mucho fondo. Y además de plantillas, también venden goma eva. Lisas, comunes y también las que tienen brillos. Y miren qué hermosos los colores. También venden otros recursos para poder realizar manualidades, artesanías, como hilo de yute, que sale 1.220 pesos. Y como falta poco para navidad, tenemos algunos adornos. También van a encontrar un árbol de navidad que se puede armar, que sale 5.385 pesos. Y también este otro modelo. Esto es un portamacetas que sale 3.750 pesos. Mientras continuamos viendo más artículos, les comento que este local cuenta con página web www.elreydelfibro.com.ar Realizan envíos y con una compra superior a los 45.000 pesos, el envío es gratis. Estuve mirando la página y encontré que pronto van a realizar dos talleres. Son pagos, salen 4.500 pesos cada uno. Y en estos talleres van a enseñar a realizar adornos navideños. Les comento esto por si a alguna le gusta hacer manualidades y estén interesadas en aprender más sobre este tema, por ahí les puede servir. Y si les gusta ver videos de restauraciones de muebles o remodelaciones de casa, recuerden que tengo un canal secundario donde cada tanto voy a estar subiendo videos de este estilo. Y estos son mini percheros muy útiles. Y eso es lo que me gustó de este local, que van a encontrar cosas muy útiles y a muy buenos precios. Y estas son valijas de fibro fácil, una sale casi 6.500 y la otra 3.200 pesos. Y miren que lindo estos estantes hexagonales, también estos con forma de cubo. Seguramente muy pronto voy a comprar alguno de estos estantes, pero también les muestro que venden láminas con diferentes diseños. Esto tampoco no sé realmente cómo se usa, si para decoupage o para qué. Pero si alguna sabe, por favor escríbanme en los comentarios y cuéntenme, porque quizás la próxima vez que vuelva puedo comprar alguna de estas láminas que me gustaron mucho, pero realmente no sabía cómo usarlas. Y estas son más bandejas de diferentes tamaños que están en promo. Y miren que estos cofres, el más grande sale 3.400 pesos y como ven son funcionales. Y a este local les comento que entré porque tenía que comprar una placa de fibro fácil que necesito para realizar un proyecto, la restauración de una cómoda que tengo en casa. Y me encontré con cosas muy lindas y los precios también me parecieron económicos, pero cuéntenme a ustedes qué les parece, si son caros o si les parecen baratos los artículos que les estuve mostrando. Y esta es la placa de fibro fácil que compré que sale 2.320 pesos. Me gustó mucho este lavarropa, pensé que se abría la puerta, pero no, no se abría. Pero no me di por vencida e intenté también con la heladera y como ven la heladera sí se abre y sale 500 pesos. Si necesitan un portallaves, este sale 740 pesos. También van a encontrar portarretratos, estos son para el Día del Padre y otros con diferentes frases. Y más adornos para Navidad. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, estamos llegando al final de este video que espero que les haya gustado mucho y también que les resulte muy útil. Me despido hasta el siguiente video, si Dios quiere, espero que tengan días muy bendecidos y muchas gracias por ver el video hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!